Bueno, el equivocado de Andrés Epea, voy a mostrar cómo se toca Primero, tiene capó en el primer traste Yo, que te he mentido tantas veces No soy el hombre que mereces Aunque robe tu corazón Bueno, entonces todo este ciclo se repite en lo que son las estrofas del inicio Entonces es Sol, Re con bajo en Fa sostenido Mi menor 7 Y Do 9 Aunque robe la menor Tu corazón Re mayor Re sus 4, Re mayor Pero tú, que siempre fuiste la correcta Que tu defecto es ser perfecta Y mi virtud fue hacerte mal Ya no vuelvas Entonces ahí se hace un mi bemol disminuido Ya no vuelvas Si no quieres odiarme No pierdas tiempo en buscarme Tarde o temprano te haré llorar Entonces ahí Tarde o temprano te haré Las 7 Sol Tarde o temprano te haré Las 7 Tarde o temprano te haré llorar Mentiré Cuando preguntes si te quiero Cuando me despidas ser sincero Yo te mentiré Yo te diré Que te esperé toda una vida Aunque en el fondo sea mentira Si 7 Yo te lo diré Puede que te haya enamorado Pero seré el equivocado Y lo único es que la parte del puente Es así Te pido que me olvides No dejes que yo cuide Entonces mi menor Y así Entonces se repite Mi menor Es sol Y re Te pido que me olvides No dejes que yo cuide Tu corazón está temblando Bórrame de tu vida Que 10 besos se olviden Pero me temo que tú ya lo estás contando Y se repite Y se repite Al corillo